Y ahora en el mañanero, la pega te mueve al cielo. Aló, buenos días, ¿es tan amable con el señor Edwin Robles? Sí, con él. Edwin, buenos días, te habla Jesús de Auditoría de RCN Radio. Sí, señor. Edwin, te llamamos por lo siguiente, es que se presentó un inconveniente en las horas de anoche. Sí, señor. No sé si estás al tanto del inconveniente que pasó con algo que ustedes registraron en la emisora. Sí. ¿Me podrías contar qué fue lo que pasó? Ah, no, 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 mira, es que estábamos haciendo el programa con el padre Andrés Tirado, de los exorcismos. Permítame para anotar nota, ¿el padre qué? Con el padre Andrés Tirado. Ah, ok, sí, sí, señor. Sí, 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 sí. Ajá. Y entonces, mientras estábamos haciendo el programa, se escuchó un grito. ¿A qué horas más o menos fue eso? Creo que fue ya casi finalizando el cartel. O sea, ¿pongo más o menos once y media de la noche? Sí, ya casi, sí. Ok. Pues es que quiero informarle, señor Robles, que el grito que ustedes oyeron ayer, la supuesta psicofonía que dice el señor Tres Palacios y el supuesto espíritu que ustedes dicen y registraron y todo eso, quiero informarles que eso no fue ninguna psicofonía ni ningún espíritu. ¿No? No, señor, eso fue una niña que tuvo un accidente acá en la torre, se cayó del quinto piso y por eso fue que gritó. Ella gritó cuando se estaba lanzando. ¿En serio? Sí, señor. Pero entonces, ¿por qué se alcanzó a captar mientras estamos trabajando ayer en la temática del exorcismo? No, señor, ella se intentó suicidar al principio, luego escribió una carta y se lanzó. Se lanzó desde el quinto piso acá de las torres. En serio, pues pucha. ¿Qué porque estaba escuchando el cartel? La verdad no sabíamos, la verdad no sabíamos. Sí, señor, y ahí en la carta que ella dejó, dice que ella se lanza porque está oyendo el cartel, que porque un señor a apellido Robles y Tres Palacios la incitaron a lanzarse, que porque estaba poseída la niña. Ah, no, 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 yo te voy a hacer muy claro y creo, pues obviamente dentro de mi profesión hay muchísimas cosas que llegan a pasar, pero por lo general, siempre que hacemos el programa, siempre advertimos, digamos, los parámetros que se tienen que seguir de acuerdo a la temática que desarrollamos. Disculpe la molestia, señor Robles, el señor Tres Palacios en esta madrugada, porque le tocó volverse a la emisora en entrevista con el señor Alejandro Villalobos, dijo que la culpa la tenían ustedes los brujos, o sea, el señor Robles que lo acompañaba ayer. Que la culpa la teníamos nosotros. Los brujos, él dijo así, la culpa no la tengo yo, sino los brujos, que son las personas que manejan el tema ahí con eso de las personas. No, 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 pero para nada. O si, digamos, Daniel se refiere despectivamente hacia mí o hacia el nombre mío propio. Pues es que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el señor Tres Palacios ya se encuentra en la fiscalía, él está rindiendo indagatoria, y yo precisamente necesito curar en salud a la compañía. Ustedes registraron un grito de un supuesto espíritu, pero realmente fue una niña que se lanzó un quinto piso, se cayó, cayó parada inclusive. Sí, señor, ¿cayó parada? Sí, cayó parada. Pero ¿en qué parte cayó? Porque, mira, incluso con Chirri, después de que salimos... ¿Con quién? Con Chirri. Nosotros dimos una vuelta precisamente con Chirri, porque nos quedamos un buen rato. Cuando llegamos a RCN, ¿alguno de los celadores nos hubiera comunicado algo? No, hermano, lo que pasa es que la niña estaba dentro de la torre. ¿Por eso? ¿Dentro de la torre? Y abrieron... Y ella abrió la ventana, escribió la carta, y se lanzó. ¿Señor? ¿Cómo? Mire, ahí está gritando la niña, ¿es esa? ¿Cómo? Pero ¿cómo va a decir...? Hermano, a ver... No, señor, disculpe, ningún... Disculpe, ningún... Habla con el doctor Jesús acá de Auditoría RCN, o sea... ¿Hacen que una niña se esucide? O sea, hermano, ¿cómo va a decir Daniel esa mierda? ¿Cómo va a decir esa vaina? O sea... Yo creo que usted no lo conoce muy bien, porque él, en este momento, en la Fiscalía, está diciendo que el brujo es el culpable del suicidio de esa niña. ¿Que Daniel está diciendo esa vaina? No, nunca, jamás, hermano. Mira, yo llevo... Y le voy a decir a usted muy claramente, yo tengo casi 30 años de experiencia en esto... O sea, 30 años de experiencia. ¿Y cuántos años tiene usted? No, una persona lanzarse, porque sencillamente está apretada por espíritus y todo este tipo de cosas... Mire, hermano, póngale cuidado. Mire, qué pena con usted, señor Robles, pero con 30 años de experiencia. No, hermano, y usted sigue cayendo en las pegas de la mega. ¿Cuánto lleva trabajando en esto? Correal. ¡Chucho Benavides! ¡Qué berraco, hijo de malde! ¡Qué susto también, hijo de p***! ¡Esto es peor que el hábito! ¡Me toqué arreglar! Bueno, lo dejamos trabajar. Ya tres palacios yo creo que lo sueltan ahorita de manzana de la fiscalía como el mediodía. ¡Chao, Santi!